Damos gracias a Dios que nos da este tiempo de amor, un apóstol de Cristo que trae la gran salvación, un valiente guerrero que lucha en contra del mal. El Señor que bien sabe tu grande y ardo alabó, tu desvelos, tu gran sacrificio, trabajo y amor, testimonio andado ante el mundo y el pueblo de Dios. Este es mi siervo amado, a él oí. Y qué felices somos todos a tu lado, cuánto amor, cuánta bondad, cuántos cuidados. Hoy pedimos a Dios, te bendiga y prospere aún más, que te colme de felicidad, que renueve tu fuerza. Que el Señor nos conceda toda la lealtad, y en nosotros te puedas gloriar, santo apóstol de Cristo. Y de triunfo en triunfo te lleva por siempre el Señor, con poder y con gloria avanzas en esta misión, rescatando a Dios, rescatando a las almas del mundo y de la maldad. Él te ha revestido de gracia y autoridad, y nos ha reunido a Cristo por su gran bondad. Y una voz de los cielos escucha ferviente decir, Este es mi siervo amado, a él oí. Y qué felices somos todos a tu lado, cuánto amor, cuánta bondad, cuántos cuidados. Hoy pedimos a Dios, te bendiga y prospere aún más, que te colme de felicidad, que renueve tu fuerza. Que el Señor nos conceda toda la lealtad, y en nosotros te puedas gloriar, santo apóstol de Cristo. Reunidos estamos aquí, santo embajador, para felicitarte con todo amor y fervor, Porque por tu trabajo gran triunfo te da el Señor. Has cuidado a la iglesia que Cristo te encomendó, Vestidura preciosa has puesto en su corazón. Somos sello del apostolado que Dios te entregó. Eres su apóstol amado, Dios te eligió. Y qué felices somos todos a tu lado, cuánto amor, cuánta bondad, cuántos cuidados. Hoy pedimos a Dios te bendiga y prospere aún más, que te colme de felicidad, que renueve tu fuerza. Que el Señor nos conceda toda la lealtad, y en nosotros te puedas gloriar, santo apóstol de Cristo. Él es mi siervo amado, Nason Joaquín.